Chicas, bueno, os hago una comprita de Lidl Una comprita de Lidl Y voy a empezar rápido Para que no se haga largo, no me gusta que los Lidl sean muy largos Bueno, he comprado un pepino Un pepino así Y me ha salido a 59 céntimos Luego he comprado churros Que de Lidl no los había probado nunca Digo, pues lo voy a comprar a ver qué tal Los churros han salido a 79 céntimos Luego he comprado dos masas de hojado Porque quiero hacer empanado Y entonces, pues eso Me ha salido en euro 19 cada masa He comprado un paquete de salchichas Cocidas de pollo 89 Embutido de este, que hace tiempo que no compraba Como me he pasado por allí Embutido Que ha salido 2,99 Pero de esto tiene bastante Porque lo vas cortando finito Y te dura bastante Salchicha alemana Vale, qué más Copas de estas de chocolate De nata y chocolate Esto ha salido a 85 céntimos Vienen cuatro copas Luego yo me he cogido los yogures Estos que suelo comer yo Que estos son como de frambuesa Estos salen a 69 céntimos Y luego me he comprado otro Que yo no había probado Pero digo, mira, lo pruebo Aquí Es como de melocotón y maracuyá Igual 69 céntimos Vale, qué más He comprado lacitos de estos de tres colores A 69 céntimos Sí, 69 me parece Me parece que sí Sí Luego Banderillas De esas que a mi marido le gustan muchísimo Que son picantes Y esto ha costado 99 me parece 99 Los lacitos tricolor han costado 89 No sé si os lo he dicho Cortezas de trigo De estas Hemos comprado dos paquetes 65 cada Paquetito Conos De estos Estos han salido A 35 Súper baratitos Algo de chocolate No sé lo que es Ah, vale Ya sé lo que es Pero no sé si lo he guardado Mi marido Ah, no, que sale Esto para probar Vienen dos paquetes Y son cereales Bueno, sí De esos cereales que vienen así 2,45 Pero vienen dos paquetes Luego galletitas de estas Que esta salen a 99 Y luego esta crema de manos Que me la recomendó una chica Karina Algunas de vosotros ya la conoceréis De la marca 100 Dice que es muy buena 1,29€ Me ha costado La probaremos Dice que es muy, muy, muy buena Pues nada La probaremos a ver Pone que tenía Me dijo que tenía aceite de argán Pero yo aquí no Sí, me parece que sí Que lo pone por aquí Pero yo como veo tanto Y están dorados Encima no se ve Bueno, pues esto Ha sido la compra Que he hecho en Lidl Espero que os haya gustado Si os ha gustado Deditos arriba Si os subís al canal Y nos vemos En un próximo vídeo Chao Chau